oye entiéndolo somos hermano entre tú y no puede haber nada me importa que tú y yo seamos hermanos pero mira si y soy yo que te dijiste vamos para tu casa ahora claro porque dime ahí pero se fueron ahí se van juntos se van juntos dios mío se van juntos y ahora qué hago dios mío qué hago de seguro se va para acá si se va a acostar con él va a ser lo mismo que ella me dijo a mí me está loca conmigo trátame con otra mentalidad además yo tengo más prensa que tú en todo esto ay dios mío lo que yo tengo que hacer para darle cero a mi hermana de mucho que es tan feo que no me gusta y hasta me da asco estar cerca de él pero yo le dije a mi hermano que soy capaz de hacer lo que sea para que sea mío y sé que mi plan va a funcionar ay dios mío mira mira ya están entrando a la casa están entrando a la casa padre y menos está loca súper loca pero si ella cree y ahí cree que yo lo voy a dejar tranquilo que lo voy a dejar que disfruten está equivocado yo lo voy a interrumpir y no importa lo que digan de mí yo lo voy a interrumpir porque mi hermana es sólo mía solamente mía y aunque yo no quiere estar con ella porque somos hermanos no quiero que nadie lo esté nadie tú verás yo te dije que primero quiero conocer tu casa que quiero conocer todo esto en el camino de mi casa en vía porque mis padres se fueron a estados unidos y me dejaron aquí sol y ahora porque yo me dejé mucho que ni trabaja y tiene una casa tan bonita y grande yo no me la sacaría no yo trabajo pero no como con muchas personas aunque no pero porque te digo porque si ves en la protona y limpia mira esto está sucio no sé cómo sabes que yo vivo solo no me preocupo tanto por la limpieza y tú no me tienes que tener cuidado porque todo lo que tiene que estar conmigo tiene que ser solo mío y de nadie más oíste vamos a entrar si te quieras venga está muy desesperado venga el maldito lo que está dime 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 qué es lo que te pasa que te veo como desesperado conmigo dime qué te pasa estoy viendo algo estoy viendo algo pero no es nada malo no es nada malo cómo que no es nada malo explícamelo a mí si te pasa algo ven dímelo mira no sé ni cómo decirte lo que pasa que feliz mejor amigo mío se va a ajustar con con mi hermana eso está mal no pero eso es que eso lo vamos a arreglar espérate mi hijo no no te vuelvas a loco vamos a arreglar no no pero yo no quiero que eso pase no quiero que eso pase yo entran a la casa y yo voy para allá voy para allá no voy a permitir eso no no eso lo vamos a arreglar mi hijo no te vuelvas a loco no tranquilo dime qué hiciste con la universidad no hablaba con ellos no hablaba con ellos y yo me dijeron que iba a hacer la reunión pero que pasaba mañana pero yo te dice cualquier cosa pero espérate vete ando muy rápido espérate espérate pero el maldito tan rápido de qué es lo que le pasa a ese hombre que sangre dios mío oh pero tú tienes una habitación muy bonita por lo menos tienes organizado porque en ese salario pero sí sí yo siempre tengo mi cuarto arreglado como tiene que tratar de tener la casa entera organizada porque mira yo vine de repente yo puedo venir en cualquier otro momento o cualquier otra persona si yo te voy a dar razón probamos lo que venimos tan rápido claro bueno si yo creo que yo lo voy a dejar disfrutar está muy equivocado yo no voy a permitir eso no voy a permitir que mi hermana se acuerde con él no dios mío ayúdeme señor llena tiempo padre ayúdeme señor que mi hermana no haya cometido ese error por favor mi dios yo no quiero compartir mi hermana con nadie no quiero están tocando la puerta y tú decís que tú no estás esperando a nadie no porque yo no estoy esperando a nadie y por qué están tocando la puerta ¿quién sería? la risa si tu hermano escucha ay si ay no mira mi hermano vino por mí ese muchacho es muy problemático yo no quiero problemas yo no quiero problemas quédate tranquilo quédate tranquilo yo veo a esta hermana espérate no sé si es hermana porque mira la verdad ese muchacho ese muchacho yo no quiero problemas con el sabor quédate tranquilo yo velo a comer no ven mi madre mi madre no hay soluciones a esto porque ese muchacho yo no quiero problemas con el yo no quiero problemas con el Dios mío. No voy a sufrir demasiado como tú hiciste conmigo. Vete. No te voy a dejar que te quede, porque yo sé que tú te vas a contar con él para hacerme la maldad a mí. Para hacerme sufrir y no me va a permitir. Yo te lo dije, ya vete de aquí. Vete. Por favor, vámonos. Si quieres que vayas contigo, entonces pídame perdón y decírate conmigo. ¿Perdón por qué? Por todo lo que tú me dijiste. Por resaltarme. Porque hoy me quieres y mañana no. Por eso, pídame perdón. Tú y yo somos hermanos. Hermano. No me importa. Escúchame. No te conviene esto. Sí, sí me conviene. Tú y yo vivimos juntos desde la infancia. Te he dicho que siempre me ha gustado. Y este es tu momento. Vámonos, vámonos. Pues entonces vete. Vámonos. Vete, que me quedo con tu amigo. Está bien, perdóname, disculpame. Demuéstramelo. No arrepientes. Sé que lo dices mal, pero ya. Vámonos. Quiero que me lo diga de corazón. Es de corazón, te dije que vámonos. Vámonos. No. No. ¿Qué será que le ha pasado a mi hijo que no ha llegado? Padre amado. ¿Dónde será que está mi hijo? ¿Cómo hago para saber dónde está mi muchacho? Camila, ven. Suelta. Ya estoy en mi casa. Te voy a soltar. Pero tienes que entender que tú no puedes acostarte con todo el mundo. Yo puedo acostarme con quien yo quiera. ¿Por qué? Porque yo te aprecié a ti y tú no quisiste. Porque somos hermanos. Con quien yo quiera, entiéndelo. Y no te metas en mi vida. Que yo voy a hacer lo que yo quiera de ahora en adelante. Porque tú no quieres que yo me meta en tu vida. Estoy escuchando lo que estoy diciendo. Estoy escuchando lo que estoy diciendo. La realidad. Estoy tirando por el piso, por el suelo. Valórate. Valórate tú. Valórate tú. Yo por lo menos. Carmen, entonces significa que yo te interesa. ¿O por qué tú me sacas así? Porque eres mi... Niégalo. Niégalo. Que tú no me quieres. Niégalo, Marcos. Niégalo. Tú eres mi hermana. Entiéndelo. Tú me tienes cansada. Tú eres mi hermana. Entiende que tienes que hacer lo que yo quiera. Si no quieres que me metas con tu mejor amigo o con quien yo quiera, déjame hablar con Gabriela. Gabriela es mi mejor amiga. No me importa. Tu mejor amiga soy yo. Es la única que tiene que estar cerca de ti. Sí. Mira. Está bien. Voy a hablar con ella. Pero... No quiero que hable con ella ni con nadie. Tú no tienes que hablar. Tú no tienes que hablar. Tú quieres que eres mi amigo. Sabe por ti. Tú estás loca. Sí. Tú no piensas lo que dices. Sí. Quiero que hagas eso. Elige. Está bien. No quiero verte hablando con Gabriela. Está bien. Pero cuidado. Si te voy hablando con mi amigo, hasta aquí se acabó todo. Ahora fue que comenzó. ¿De quién tú me estás hablando? ¿Eh? Dios mío. ¿Eso fue un beso en la boca o que yo estoy viendo mal? No. 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 Gracias por ver el video.